Vamos a partir precisamente haciendo la proyección meteorológica. ¿Qué pasará en las jornadas que tenemos por delante? Las altas temperaturas que se han sentido durante esta semana en el centro del país, en los valles particularmente, se mantienen hacia el fin de semana o llegan a su fin durante esta jornada. ¿Qué pasa con el frío? ¿Qué pasa con la nieve en el extremo sur de nuestro país? ¿Hay posibilidad de precipitaciones en el centro, donde se incluiría la región metropolitana, la próxima semana? De todo eso, todas esas preguntas se las vamos a hacer a Pamela Enríquez, meteoróloga de Meteorred, que nos acompaña en este capítulo de CNN Tiempo. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo has estado tanto tiempo? Nos tenías abandonados. ¿Qué tal? Así es, pues José Miguel, hartos días que no venía a acompañarlos. Muy bien, muy contenta de estar nuevamente en el programa. ¿Cómo estás tú? Todo bien, Pamela. Interesado, como decíamos en la introducción, de conversar lo que ha sido esta semana, proyectar los días que tenemos por delante, pero quisiera comenzar hablando de las altas temperaturas. Imagínate, más de 38 grados el día martes en Vicuña, temperaturas por sobre los 23, 24, incluso 25 grados en el centro de la ciudad. Me refiero a la capital, a la región metropolitana. Todas estas altas temperaturas que hemos vivido, que hemos experimentado durante esta semana, ¿llegan a su fin durante esta tarde? Eso primero quería preguntarte. Y además, que entendamos por qué se produjeron estas altas temperaturas. Perfecto, pues José Miguel. Efectivamente, como tú dices, hoy día llegan a su fin. Aproximadamente ocho días han estado las temperaturas sobre el umbral para esta época del año. Bastante anómalas, por supuesto. Bueno, esto se debió justamente a una elongación de un anticiclón en altura, que llamamos nosotros dorsal, de características cálidas. Y esta elongación llevó hasta la zona centro-norte y centro a aumentar las temperaturas, como tú bien comentabas. Lo que ocurre después de esto, ya tendremos, va a cesar, digamos, estas temperaturas y van a bajar un poquito, así que se va a estabilizar durante el fin de semana. Ya no vamos a tener este calor tan extremo. Como podemos ver en el mapa, en la zona norte, sí, como siempre, con su temperatura máxima se ve más rojito, pero ahí entre 20, 22 grados, como siempre, Arica, Antofagasta, esos sectores siempre más cálidos, a pesar de que sea invierno o cualquier estación. Pero la zona centro y también el sur, como puedes ver, los colores ya se ponen más pálidos, verdosos, y eso es porque hace unos días había una alta fría que estaba aportando aire muy, muy frío a la Patagonia, también haciendo que un área de inestabilidad entregue bastante nieve, que es lo que va a pasar el fin de semana también en ese sector. Ah, ¿seguirá la nieve entonces en ese territorio? Seguirá, exactamente. Va a seguir nieve y agua nieve, en el sector cordillerano principalmente. Y este anticiclón que te comento, características frías, va a empezar a avanzar, porque es un anticiclón migratorio, hacia Argentina. Ya esto lo va a hacer durante el sábado y el domingo, y debido a este paso, por supuesto que va a hacer bajar las temperaturas en la zona centro y en la zona sur. Más frío en el extremo austral siempre, y en la zona centro ya van a bajar de los 20 grados aproximadamente en promedio. Pamela, antes de profundizar... Perfecto. Antes de profundizar en lo que tenemos en la pantalla, te quiero hacer una pregunta para entender el concepto de olas de calor, porque lo que yo sé, lo que tengo entendido, es que independiente o que dependiente de la época del año que estamos viviendo, se van marcando, definiendo ciertos umbrales de temperatura. ¿Cuál es el umbral de temperatura en esta época del año que nos determina que luego de tres días consecutivos, con una temperatura mayor es umbral, estamos en una ola de calor? Por ejemplo, te cuento en el sector donde hemos tenido mucho más calor, ¿no es cierto? Tú comentabas sobre ya los 35 grados en Vicuña, el umbral para invierno es 28 grados, igual es una temperatura bastante alta, pero hemos tenido incluso por ahí Vicuña 37,1, fue la temperatura más alta por estos días, y en Santiago el umbral es 20,9, y ahí también te puedes dar cuenta que hemos tenido días, aunque sea 21 grados o 22, ya lo contamos para ir sumando estos tres días consecutivos, pero ha hecho un calor, por supuesto, mucho más alto en cuanto a temperaturas que lo normal. Valparaíso lo mismo, 20,1, en el sector de Rodelillo también, temperaturas mucho más altas que esa, Los Andes también ha tenido temperaturas sobre los 32 grados, así es que bastante anómalas para la época. Bueno, pero esas temperaturas tienden a normalizarse, pensando en el día de mañana, y es importante entender ese concepto y cómo se van definiendo umbrales a medida va avanzando el año, por ejemplo, en el verano, el umbral que define las olas de calor luego de tres días consecutivos, por supuesto, es mucho más alto, y así pasa en diferentes meses de cada año. Pamela, entremos en materia con el mapa que veíamos hace algunos segundos, lo vamos a proyectar nuevamente en nuestra pantalla, porque al menos lo que yo interpreto de lo que estamos revisando es que tenemos a la vista sistemas frontales. Tú nos cuentas. Así es, pues tenemos ahí un tren que van avanzando hacia el continente, ¿no es cierto? Ahí como hablábamos hace un momento, el sector de la Patagonia está recibiendo ahí algo de nieve, va a recibir este fin de semana, y el sistema frontal va a ir avanzando poco a poco. El primero de estos tres sistemas frontales llegarían a la Patagonia el lunes en la noche. Ya te quiero contar que antes de eso, el día sábado por ahí, va a pasar por Rapanui, dejando viento bastante intenso, unas rachas de 80 kilómetros por hora. No tanta lluvia, pero sí con bastante viento en ese sector. Ya, eso sería por un lado, tendremos también producto de este sistema frontal, agua, nieve y nieve en algunos sectores, como los lagos Aysén, y también algunas lluvias podrían llegar por ahí por la Araucanía, hasta Magallanes aproximadamente. Pero la vaguada en altura que acompaña este sistema frontal podría dejarnos algo de nieve un poquito más al norte, podría ser hasta la región metropolitana, pero solamente en la cordillera. Ya, eso sería respecto a este sistema. Si puedes ver, tiene colores diferentes. El primer sistema se ve más... Se va poniendo más celeste, claro, el primero. Exacto. Y ese color, mientras más azul, más lluvia, así que como podemos ver, se debilita al llegar al territorio, así que no va a ser tanta cantidad de agua a lo que va a dejar, ¿ya? Pamela, solo antes de entrar al segundo. El primer sistema frontal, tú decías que tiene posibilidad de dejar nieve incluso en la cordillera de la región metropolitana, lo que sin duda es una buena noticia, pensando en lo importante que es la nieve en ese sector como fuente de reserva para primavera y verano. Pero ese sistema frontal, el primero, el que se va poniendo más celeste que tú nos contabas recién, ¿hasta qué territorio va a dejar precipitaciones? ¿Ese no llega a la zona centro? ¿A los valles, por ejemplo? No. No. Yo creo que hasta la Araucanía con mayor seguridad. Entre la Araucanía y Magallanes es donde va a dejar la mayor intensidad de agua. Podría abarcar un poquito más al norte, pero a la Araucanía con seguridad, sí. Ya, vamos al segundo. Listo. Pues el segundo, entonces, podría llegar la madrugada del miércoles, es lo que se ha visto ahí en nuestros mapas. Y esta lluvia es un poquito más importante porque viene acompañada de un río atmosférico. Igual se alcanza a ver ahí como una colita que viene acompañada de esto. También se ve un poquito más débil, pero la humedad, el vapor de agua, el río atmosférico va a hacer que deje mayor cantidad de precipitaciones en ciertos sectores. Podría abarcar este sistema entre Coquimbo y Magallanes. Pero, para que no sorprender tanto tampoco, entre Coquimbo y región metropolitana tendríamos un 70% de probabilidad hasta el momento de que llueva en ese sector. Ya, sí, más al sur, de la Araucanía al sur, y ahí podría dejar abundante precipitación porque el río atmosférico va a afectar justo de ahí, Araucanía hasta más o menos el norte de Aysén. Ese sector va a tener la mayor cantidad de lluvia desde la madrugada del miércoles y también el jueves. Cuando tú hablas de río atmosférico, claramente se encienden las alertas y no recordamos de lo que pasó en el mes de junio. ¿Vendría con características similares o es totalmente diferente? No, yo creo que este es diferente. Por ejemplo, tomé un dato de Valdivia que podría llover entre 30 y 45 milímetros. Ahí te das cuenta que inmediatamente es mucho menos lluvia que sistemas anteriores y además viene acompañada de la parte fría del sistema frontal, así que tampoco tendríamos preocupación en cuanto a la isoterma. Por el momento no se ve que vaya acoplada la isoterma, o sea, perdón, a la parte cálida para que la isoterma se eleve. Así es que sería lo típico del sur, de estos ríos atmosféricos que acompañan para dejar harta agüita ahí en esos sectores. Pareciera que nos vamos a tener que acostumbrar a este concepto que para muchos y muchas era bastante nuevo, por lo menos hacia el mes de junio, y del cual se habló bastante luego de las tremendas consecuencias catastróficas que tuvo aquel sistema frontal que estuvimos informando. Tú hablabas de este segundo sistema frontal que se distingue claramente en la imagen que estamos viendo en el mapa, y hablabas entre la región de Coquimbo y Magallanes. ¿Hacia qué días de la próxima semana, Pamela? Ya, mira, como llega la madrugada del miércoles esto empieza a ascender, entonces entre el jueves y el viernes aproximadamente podría alcanzar algo ahí a la región metropolitana, quizá a Coquimbo. Se ve muy bajita la probabilidad, como te comento, el 70%, así es que estamos ahí. Ojalá que esto prontamente podamos ver, si acaso se intensifica, pero debería ser, yo creo, el jueves, con mayor probabilidad ese día. Perfecto, Pamela. Ante la actualización, tú nos llamas, sabemos, como tú decías, 70% de probabilidad a esta hora de la tarde, en este día viernes 4 de agosto, a medida nos acercamos a la fecha, por supuesto, el pronóstico se va haciendo más preciso. Y lo último que quiero preguntarte en esta conversación, Pamela, para que aprendamos y con el fin de clarificar ciertos conceptos, ¿cómo diferenciamos un anticiclón y una vaguada costera? Ya, pues, primero que nada, ambos son de la misma familia de las presiones, ¿no es cierto?, presiones atmosféricas. Tenemos, por un lado, las altas presiones, que son, las presiones, las altas presiones tienen que ver con buen tiempo, con una atmósfera estable, cuando tenemos cielo despejado, cuando hace calor, también tiene que ver, está asociado a las altas presiones. Ahí la circulación de estas altas presiones es antihoraria, nos trae aire del sur y este aire del sur, siempre aparece un viento bastante cálido, ¿no es cierto?, en algunos momentos, cuando está el anticiclón bien fortalecido. En cambio, las bajas presiones, todo lo contrario, ya nos trae una circulación ciclónica, igual que las manecillas del reloj, y es la que nos trae los sistemas frontales, nos trae también la vaguada costera, pero a diferencia del sistema frontal, la vaguada costera es un centro de baja presión en superficie, que siempre está en la zona norte, pero tiende, debido al movimiento de la atmósfera, a moverse algunas ocasiones hacia la zona central, que es lo que está pasando ahora también. Tenemos la vaguada, Valparaíso, sectores costeros de la zona central, han amanecido muy cubiertos, y esta vaguada costera, a su vez, favorece a que las temperaturas aumenten en las partes, en parte interior, ¿no es cierto?, valles y precordilleras. Así que esa es la diferencia, la alta y baja presión, baja presión asociado, siempre aire mucho más inestable, una atmósfera inestable, las precipitaciones, y por la superficie, la vaguada costera, ¿no es cierto?, que nos trae calor, y después estas nubes bajas que nos traen lloviznas y aire mucho más fresco. Exactamente, Pamela, te agradezco la explicación, ya está incorporadísimo en el glosario de CNN Tiempo, lo acabo de anotar aquí también en nuestra tablet. Muchas gracias, que tengas un excelente fin de semana, y muchos saludos también a tu familia, felicitaciones a tu hija, que se acaba de titular, ahí mamá orgullosa. Así es. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias, que estén muy bien, un gusto, nos vemos pronto. Nos vemos, chao Pamela.